La biología es el estudio de los seres vivos. A partir de esta ciencia y del trabajo con otras disciplinas, han podido estudiarse e identificarse los genes que contienen los cromosomas. Una de ellas es la computación. Vamos a ver cómo funciona la nota que nos preparó David López Arce. La biología se ha dedicado por siglos a describir las partes de los organismos, sus componentes. Y se ha valido de las matemáticas y recientemente de la computación. La tecnología permitió, por ejemplo, conocer las piezas del rompecabezas llamado genoma humano. Es como si nosotros fuésemos de otro planeta y nos enseñaran una computadora. Entonces lo primero que vamos a hacer es desarmarla. Sacamos todas las partes, estudiamos las partes. Pero una vez que tenemos las partes, no hemos entendido cómo funciona la computadora. Algo parecido sucedió con el genoma. Generó un panorama más completo de la biología, pero también abrió numerosas preguntas. Ahora tenemos que empezar a ensamblar las partes y ver cómo una va con la otra. Es como una gran pieza de rompecabezas donde cada pieza tiene un pequeño panorama local. Pero no podemos ver el panorama global hasta que no ensamblamos el rompecabezas. Eso nos lleva a otra rama que existe actualmente, que es la biología de sistemas. La biología de sistemas ya no pone énfasis en las partes, sino en su interacción. Para esto se apoya de modelos de sistemas complejos e ingeniería de circuitos electrónicos. Sabemos que ciertos genes conectados en un cierto patrón empiezan a poder incorporarse de forma que oscile la respuesta de las proteínas. En el laboratorio del Dr. Freire se practica la biología de sistemas. Por ejemplo, el cálculo diferencial fue utilizado para describir el organigrama de interacciones en una célula, como los sistemas administrativos. Tradicionalmente uno pensaría que estas interacciones se dan al azar. Pero no es cierto. Las partes, las diferentes partes de la célula interaccionan siguiendo una cierta organización. Hemos descubierto quiénes son los gerentes, hemos descubierto, hemos descrito los diferentes departamentos que hay. Hemos descrito un elemento que no se conocía, que es un elemento en el cual, digámoslo así, es un empleado que está respondiendo a más de dos jefes. Algo que no es común en la administración, pero que la célula explota. La teoría de juegos sirvió para entender cómo interaccionan algunas bacterias con su ambiente. La teoría de juegos justamente lo que se busca es entender, ok, ahora cómo evoluciona todo esto. Cómo es que evoluciona este recableado, porque el recableado no es estático. Este nuevo enfoque de la biología permite acercarnos a la cuestión fundamental de esta ciencia, entender la vida. Y el cambio de enfoque es fundamental porque sin él nos seguiríamos todavía listando piezas. Entonces listar piezas es una parte, no quiero que se malentienda, es una parte fundamental. Es una parte fundamental porque sin ella incluso no nos hubiéramos dado cuenta que era necesario integrar. Pero si nosotros seguimos listando estas piezas, seguimos en la misma estrategia de seguir desarmando la computadora, ya la tomamos cada circuito integrado y lo abrimos y lo seguimos desarmando a nivel microscópico, nunca vamos a obtener un conocimiento que va más allá. Para platicar más de este tema nos acompaña en el estudio Fabián Romo. Él es director de sistemas y servicios institucionales de la UNAM. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por invitarme, gracias a todos. Platícanos, ahora que existe toda esta información sobre el genoma y las computadoras lo tienen, ¿por qué es importante protegerlo? Bueno, como cualquier dato, en el caso particular del genoma...